¿Qué tal? Bienvenidos al cuarto episodio de Implementando Excepciones con Ruby. Mi nombre es Hernán Wilkinson de 10Pines y ahora vamos a continuar con este conjunto de videos en donde estamos implementando un modelo de excepciones en Ruby utilizando solo objetos y mensajes. ¿Qué hemos hecho en los primeros tres episodios? Bueno, ya tenemos dos tests. El primero que asegura que un bloque es ejecutado cuando recibe el Call Handling y su Exception Handler no es evaluado si es que el primero no levanta una excepción. Y el segundo asegura que se evalúa el Exception Handler cuando se levanta una excepción y que además lo último que hicimos fue asegurarnos que se corta la ejecución cuando se levanta la excepción. Para lograr implementar esta última opción lo que tuvimos que hacer fue uso de las características de los closers que lo que hacen es bindiar el return al contexto de ejecución en el cual el closure es creado. Ahora tenemos que decidir por qué punto seguir. Recuerden que teníamos un design smell que era el hecho de estar guardando el handler en una variable de instancia de clase. Ahora lo mismo sucede, si recuerdan, con el return closure. No solo estamos guardando el handler sino también el return closure en una variable de instancia de clase. Así que vamos a dejar eso anotado y para return closure. Pero aún creo que no estamos en condiciones de tomar una decisión de diseño importante respecto a estos puntos. A mí me gustaría avanzar un poco más, tener funcionando un poco mejor todo lo que estamos implementando y ver qué sucede a nivel diseño. La segunda opción era evaluar la excepción handler solo si el tipo de excepción levantada coincide con el handler. Y la tercera era una consecuencia de la segunda. O sea preguntarnos qué debería suceder si se levanta una excepción que no tiene handler. Como la tercera es una consecuencia del segundo parecería que lo más interesante es agarrar el segundo punto y tratar de resolverlo. Así que eso es lo que vamos a hacer. Para ello primero tenemos que escribir el test. Entonces vamos a agarrar el test 2. Y de vuelta aún no hemos hecho lo suficiente como para poder ponerle buenos nombres a los test. Recuerden que estamos todavía dejando para más adelante todos los que serían cambios de diseño, buenos nombres, etc. Porque aún estamos entendiendo un poco lo que estamos haciendo. En algún momento lo vamos a modificar. Y lo que queremos hacer ahora es asegurarnos que, por ejemplo, si yo levanto una excepción de tipo newException, pero lo que quiero handlear es una excepción de tipo newExceptionSubclass, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que suceder? Lo que tiene que suceder es que el ExceptionHandler no se tiene que ejecutar. Por eso ponemos el flanque acá. Ahora, si este bloque levanta una excepción y no se ejecuta, digamos, no se obtiene ningún resultado de su evaluación, y el ExceptionHandler tampoco se tiene que ejecutar, ¿qué es lo que vamos a obtener como resultado? ¿Qué es lo que deberíamos acertar en el test? Bueno, aún no está claro. Entonces lo que vamos a hacer es borrar esta excepción. Pero voy a, mientras tanto, poner también un flanque, porque yo este test no lo tengo terminado. No está perfectamente escrito. Entonces, si no pongo ninguna excepción o ningún fail, este test puede llegar a ejecutar y tener un falso positivo. Entonces, para indicar de que hay un problema, que todavía el test no está terminado, voy a poner el flanque acá. ¿Pero por qué? Porque quiero ver qué sucede si lo ejecuto. Así que, bueno, vamos a ver qué obtenemos si lo ejecutamos. Bueno, primero un error debido a que newExceptionSubclass no existe. Vamos a implementarla. Y esta newExceptionSubclass tiene que ser subclase de newException. Ahora sí. Vamos a ver qué pasa si ejecutamos. Ahora tenemos un error. Y el error se debe a que se está evaluando el ExceptionHandler. Y eso es correcto porque es lo que teníamos hecho hasta ahora. Pero tenemos que modificar nuestro código para que eso no suceda. Ahora estamos viendo que el handle siempre ejecuta el ExceptionHandler, no importa el tipo de anException. Entonces, lo que deberíamos hacer es, si el tipo de anException es de algún tipo, entonces ahí sí tenemos que ejecutar el ExceptionHandler y devolver el resultado de su evaluación. Y si no, bueno, aún no sabemos qué hacer. ¿Qué deberíamos hacer si no se encuentra un handler para una excepción? Bueno, fíjense que esta es justamente la tercera pregunta. El tercer todo que teníamos. Pero estábamos haciendo el segundo. Bueno, a ver. Por ahora, entonces, tomemos una decisión. Si el código llega a esta parte, lo que vamos a hacer es un fail. Porque no tenemos preparado nuestra infraestructura para que soporte el caso de que no haya un ExceptionHandler. Por otro lado, tenemos que, de alguna manera, definir qué es este XXX. Bueno, pero este XXX es la clase que nos están pasando como parámetro en el mensaje CallHandling. O sea, de alguna manera, cuando se evalúa el handle, tenemos que asegurarnos, si la excepción es de tipo anExceptionClass, entonces sí evalúa el handler, y si no, tendría que fallar. Por ahora. Entonces, de vuelta, de la misma manera que utilizamos una variable instancia de clase para el returnClosure, vamos a utilizar una variable instancia de clase para el ExceptionClass. Por ejemplo, lo podemos llamar currentExceptionToHandleClass, a la cual le vamos a pasar a un ExceptionClass, y vamos a definir el método correspondiente. que recibe como parámetro anExceptionClass. Y lo vamos a guardar en una variable instancia de clase. Bien. Entonces, ahora que lo tenemos en una variable instancia de clase, podemos, desde el handle, acceder a ella. Entonces, si es que la excepción es de tipo currentExceptionToHandle, se handlea esa excepción, y si no, lo que va a suceder es que va a fallar. A ver. Veamos qué sucede ahora si corremos los tests. Bien. El 1 y el 2 siguieron funcionando. El 3 dio un error, porque se está justamente ejecutando el fail. O sea, lo que está pasando es lo que queríamos. No se está ejecutando el handler, y entonces se produce ese error. ¿Cómo podemos hacer que este test pase rápidamente? Bueno, una opción es decir, bueno, a ver. Voy a devolver un objeto que me indique que realmente se terminó la ejecución. Por ejemplo, voy a devolver handlerNotFound. Si no se encuentra el handler. Y lo que voy a esperar como resultado es, entonces, que obtenemos el stringHandlerNotFound. Esto, por supuesto, es por ahora, digamos, un hack para poder seguir avanzando y ver de que estamos por buen camino. Claramente esto no es lo que queremos hacer que suceda cuando no se encuentra un handler. Pero veamos qué pasa, por lo menos si lo ejecutamos. Bueno, ahora ya nos da un error. Está dando un fail. ¿Y dónde está dando el fail? Está dando el fail luego de que se levanta la excepción. Pero supuestamente esto era algo que ya habíamos corregido. Entonces, veamos qué pasa. Lo único que hicimos fue cambiar esto. Y bueno, claramente el problema está en que no estamos evaluando el returnCloser. Entonces vamos a hacerlo diciéndole que el resultado es handlerNotFound. Lo corremos y bien. Ahí tenemos que funciona el test. Está devolviendo handlerNotFound. Ahora, claramente esta no es una buena decisión de diseño. No podemos esperar que cada vez que no se encuentra un handler me devuelva un string que sea handlerNotFound. Es una decisión bastante mala a nivel diseño. Entonces, pareciera que lo que habíamos elegido como tarea a realizar que era solo ejecutar el exception handler que uno espera que se handlee para la excepción nos está llevando en realidad al punto 3 que es que debería suceder si una excepción no tiene handler. Bueno, entonces parece que inevitablemente tendríamos que solucionar el punto 3 antes que el punto 2 o que una cosa implica la otra. Entonces, para no dejar lo que estamos haciendo por la mitad vamos a preocuparnos por decidir qué hacer cuando no hay un handler para una excepción. Bueno, yo creo que lo más interesante es primero no... A ver, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que no podemos devolver ningún valor jarcodeado no podemos tomar ninguna decisión que esté jarcodeada acá en el código. Lo que hay que hacer es de alguna manera delegarle a alguien la responsabilidad de qué decidir si no hay un exception handler. Una sería, por ejemplo a la misma clase PROC decirle HANDLE NOT FOUND Pero ya le estamos dando como mucha responsabilidad a la clase PROC y la verdad que es medio raro que sea ella la que tenga que encargarse de decidir qué hacer cuando un handler cuando una excepción no tiene handler Otra posibilidad sería decirle directamente a la excepción AN EXCEPTION HANDLE HANDLER perdón NOT FOUND y que sea la excepción la que decida qué hacer si no se encontró un handler para ella Pensemos que si hacemos esto entonces tenemos la posibilidad de definir en cada excepción qué hacer si no hay un handler por ejemplo si este estamos haciendo una división por cero podríamos tomar la decisión de devolver un número que represente infinito por decir alguna pavada no es una buena implementación pero a lo que hoy es que le estamos dando la responsabilidad de definir qué hacer cuando no hay un handler a un objeto y no lo estamos hardcodeando en este caso en el método HANDLE entonces bueno vamos a hacer esto a ver cómo resulta vamos a definir en la clase new exception el método HANDLER NOT FOUND y qué es lo que vamos a hacer bueno una opción sería decir bueno si se llegó al HANDLER NOT FOUND vamos a devolver nuevamente HANDLER NOT FOUND para ver que por lo menos siga funcionando lo que veníamos haciendo corremos los test bueno está fallando otra vez por el mismo motivo entonces lo que nos está faltando acá es ejecutar el RETURN CLOSURE y acá ya tenemos algo medio raro dos veces lo mismo bueno a ver veamos que corre el test los test corren y ahora voy a hacer un pequeño refactoring que es a RESULT le voy a asignar el resultado del IF y luego vamos a evaluar el RETURN CLOSURE con RESULT vamos a ver si este pequeño refactoring funcionó si funcionó fíjense que solo hice el refactoring una vez que los test funcionaran y ahora está un poco más interesante el código y es más hasta podría agarrar esto y extraerlo en un método para darle un poco más de semántica pero por ahora lo vamos a dejar así bien entonces ya por lo menos le estamos delegando la excepción que hacer cuando un handler no se encuentra ahora devolver un string no tiene mucho sentido lo que parecería tener sentido es decir bueno no se encontró un handler para una excepción y eso es realmente una excepción entonces podríamos agarrar y decir un handler exception punto throw ¿no? o sea por default cuando no se encuentra una excepción lo que estamos haciendo es levantar una excepción que diga que no se encontró un handler para una excepción entonces vamos a definir esta clase como su clase de new exception y vamos a ver que pasa ahora cuando corremos los tests bueno el test 1 pasó el 2 pasó el 3 está dando un error medio raro que es stack level too deep o sea estamos entrando en un este círculo infinito estamos cayendo en un stack overflow y ¿por qué será eso? bueno vamos a poner un breakpoint acá que es lo único que cambiamos y ver qué pasa acá self es new exception estamos levantando el handle el handle exception cuando la excepción es new exception o sea cuando entramos en el primer handle y esto lo que hace es caer nuevamente en handler not found pero cuando la clase ahora cuando el objeto es un un handle exception y esto claramente va a levantar nuevamente la excepción un handle exception y vamos a caer indefectiblemente en este método nuevamente o sea el problema está en que en ningún momento estamos poniéndole un tope a esta recursividad que se produce cuando se envía el mensaje handler not found entonces lo que tenemos que hacer es justamente cortar esa recursividad poner un tope a esta recursividad y eso tiene que estar en la clase al handle exception o sea si la clase un handle exception no tiene handler entonces ahí ya estamos en una situación muy complicada no hay manera de salvar la situación entonces justamente lo que vamos a hacer es handler not found y vamos a de vuelta hacer nuestra implementación de pruebita para ver de que todo siga funcionando bien vamos a devolver handler not found y a ver si ahora pasa bien ahora pasa ahora sigue siendo medio feo que si una excepción no es handleada lo que se devuelva sea un string que sea handler not found además ese resultado lo seguimos teniendo hardcodeado no en el método handle pero si en la clase un handle exception a mi me gustaría poder configurar que es lo que debe pasar cuando una excepción no es handleada realmente que no se me ocurre todas las opciones que uno podría tomar una opción sería por ejemplo bueno si hay una excepción que no es handleada hay que matar el proceso que se está ejecutando actualmente o hay que bajar el sistema bueno hay muchas decisiones que se pueden tomar otra decisión sería dampear a un archivo el estado de ejecución y después reiniciar el sistema bueno etcétera por lo tanto tomar una decisión como esta que es devolver un string no es una buena decisión desde el punto de vista de diseño entonces yo podría decir ok vamos a salir del sistema devolviendo supongamos menos uno como estatus pero de vuelta eso sigue siendo un hardcodeo está bien entonces no estamos devolviendo un string pero estamos devolviendo estamos saliendo del sistema con menos uno y lo peor de todo es como puedo testear que esto está sucediendo realmente es muy complicado poder testearlo porque si hago un exit de menos uno lo que va a terminar pasando es que se sale del test sin terminar su ejecución y en este caso me lo está marcando como un error entonces lo que vamos a hacer es para poder testear que realmente se termina evaluando el handler not found de unhandled exception vamos a configurar que hacer cuando la clase unhandled exception recibe el mensaje handler not found y como lo vamos a configurar de vuelta utilizando un bloque o sea lo que vamos a hacer es decirle a la clase handler not found y ahora si handler not found en la clase evaluar un handler not found closure o block y este handler not found closure lo vamos a poder inicializar de alguna manera enviándole un mensaje a la clase unhandled exception vamos a quedarnos con él dentro de una variable instancia de clase nuevamente bien y vamos a correr los test a ver que pasa bueno acá lo que nos está pasando es que le estamos enviando el mensaje call a nil claro porque en ningún momento hemos cambiado el test para que se inicialice esa variable instancia de clase bueno entonces lo que vamos a hacer es inicializarla de manera lazy por default vamos a decir default handler not found closure y ahora vamos a definir este método de tal manera que devuelva un lambda que haga un exit menos uno supongamos es el default handler el default handler cuando no se encuentra un handler no si por el contrario el 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 handler not found closure está definido entonces se va a evaluar bien vamos a ejecutarlo esto lo que debería suceder es que el test 3 termine sin ejecutarse cosa que es lo que está sucediendo y ahora si vamos a modificar el test 3 de tal manera que le podamos decir a un handle exception to handler not found closure es por ejemplo algo que me devuelva handler not found y ahora si lo tenemos configurado de tal manera que no quede hard codeado salvo para el test corremos los test y si funciona bien entonces fíjense todo lo que hemos hecho hemos definido la clase un handle exception que es la que se utiliza cuando un handler no es encontrado por una excepción le dimos la responsabilidad a la excepción de decidir que hacer cuando no es handleada por lo tanto ese comportamiento puede ser redefinido en las subclases y mismo se puede definir también que se debe hacer cuando un un handle exception no es handleada o sea nosotros ahora estamos en condiciones si queremos de escribir un nuevo test que lo que haga sea anidar un handler adentro de otro y ver que cuando no se handlea una excepción lo que sucede es que se levanta una un handler exception entonces esa es una de las tareas que tenemos por delante poder analizar que hacer cuando se anidan excepciones vamos a ponerlo analizar o en definitiva implementar handlers anidados y otra cosa que también queda pendiente es el tema del diseño fíjense que ahora no solo estamos usando una variable de instancia de clase para el handler y para el return closer sino también para el exception to handle class esto ya es como demasiado evidente estos tres objetos están juntos y parecería que hay que empezar a reificarlos y ponerlos en algún otro entonces vamos a agregar idem para este objeto bien y por último este lo que nos falta es asegurarnos que el default handler not phone closer realmente haga un exit de menos uno testear eso es todo un tema vamos a ver si llegamos a hacerlo testear bien bueno ya tenemos nuestros tools para seguir trabajando lo que hemos visto entonces en este episodio fue desde el punto de diseño hemos creado una clase que es un handle exception para indicar que una excepción no fue handleada pero lo más importante de todo es que hemos evitado hardcodear decisiones de diseño y lo hemos delegado dentro de lo posible a otros objetos primero para que se pueda configurar en cualquier momento lo que se quiere hacer lo cual nos permite justamente poder testear que todo funcione correctamente desde el punto de vista de test driven development algo interesante es que empezamos por una opción que era la opción 3 y terminamos realizando perdón la opción 2 y terminamos realizando la opción 3 que esto la vamos a pasar ahora a done bueno espero que hayan disfrutado de este episodio y los veo en el episodio número 5 2 3 Gracias.